El Partido Popular ganaría las elecciones, aquí lo ven, con 133 escaños, son 10 más que los conseguidos en las elecciones anteriores, más bancada de color azul. En el caso de Ciudadanos seguiría siendo la cuarta fuerza más votada, ya lo han visto, pero con 29 diputados. Se deja bastantes de los 40 en las anteriores elecciones. Entonces, Unidos Podemos lograría 70 escaños, mientras que no se produciría, ya lo ven, ese sorpaso, el Partido Socialista lograría 93 diputados, 3 más de los 90 que consiguió en las anteriores elecciones. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues ningún partido ha conseguido mayoría absoluta, por tanto serán necesarios los pactos. Vamos a ver las posibles alianzas que serían posibles. En este caso, el Partido Popular y el PSOE, los partidos tradicionales, sumarían 226 escaños y, por tanto, ampliamente superarían esa mayoría absoluta de 176 asientos. Otra posible alianza, la del Partido Popular y Ciudadanos, sumarían, en este caso, 162 asientos, muy lejos de los 176 necesarios para lograr mayoría absoluta. Y vamos a ver otra posible alianza, en este caso, la de las fuerzas de izquierda, PSOE, más Unidos Podemos, tampoco lograría la mayoría absoluta de 176 asientos. Ahí lo ven en el hemiciclo, no llegaría a la mitad. Y la otra posibilidad, la de PSOE y Ciudadanos, que tampoco se alejarían bastante de los 176 escaños, porque juntas ambas fuerzas lograrían 122 asientos. Así que, ya lo ven, algunas posibilidades de pacto hay todavía con el 50% o la mitad del escrutinio realizado. Así que todavía queda mucha noche por delante y mucho por conocer. María.